En la actualidad, marcas y empresas han encontrado en el perfil del Community Manager un apoyo para la gestión y comunicación efectiva a través de medios sociales. Comunicadores, publicistas, desarrolladores y relacionistas públicos han encontrado en el perfil del Community Manager un área en donde pueden desarrollar sus habilidades profesionales. Si estás pensando en especializarte como Community Manager o eres un Community Manager que anda en busca de algunos tips, te recomiendo que revises conmigo estas habilidades que cualquier Community Manager debería de tener. Comunicador, recuerda que tu trabajo del día a día es establecer una comunicación con la comunidad, es decir, con los clientes. Para ello es importante que tengas una buena redacción, una buena estructura de los mensajes y sobre todo te recomiendo que conozcas bien cuál es la visión, cuál es la misión y los objetivos de la empresa o marca para la que estás gestionando su comunidad. Tu capacidad para resolver problemas te obliga a la toma de decisiones. Debes recordar responder los comentarios positivos o negativos según la estrategia que has diseñado para estas situaciones. Investigar tendencias ejercita tu habilidad de intuición, generar contenido de valor para la comunidad y sobre todo que permita cumplir con los objetivos de la marca o empresa. El manejo de información requiere tu capacidad de análisis. Trabajarás con reportes, métricas y presentaciones que te permitirán presentar cuáles son los resultados de tu trabajo. Si quieres seguir aprendiendo con nosotros, descubre más características del Community Manager y estrategia social media.